En esta sección veremos dos acciones que los cursantes necesitan realizar frecuentemente en el campus virtual del ISEP, particularmente en un aula virtual. Una de las primeras actividades que usted realizará es completar su perfil del campus virtual. Recuerde que si bien usted debe escribir su información personal en el portal ISEP, el campus es el segundo espacio para proveer esa información. Completar el perfil le permitirá facilitar la interacción social y presentarse a la comunidad del ISEP para desarrollar una construcción conjunta de conocimientos. Luego de haber realizado el inicio de sesión en el portal y de haber hecho clic en el enlace campus virtual a partir de la barra de navegación, usted verá a la derecha su nombre y apellido. Haga clic en su nombre y se desplegará el menú de usuario con diferentes opciones. Elija la opción perfil. Se cargará una página donde deberá hacer clic en el enlace editar perfil que se encuentra en la sección llamada detalles de usuario. Complete o edite sus datos personales. Aquí usted podrá subir una fotografía que lo identifique claramente. Al finalizar, no olvide guardar los cambios. ¿Cómo puedo ver mis calificaciones? Haga clic en su nombre y se desplegará el menú de usuario con diferentes opciones. Elija la opción calificaciones. Se cargará una página donde usted podrá ver las calificaciones y devoluciones que paulatinamente su tutor o tutora registrará oportunamente al finalizar cada actividad, así como la calificación final. Otra forma de ver las devoluciones del tutor es en la sección actividades, como por ejemplo en la interfaz del buzón de entrega. En caso de tener dudas sobre la navegación y comunicación en el aula virtual, usted puede consultar con su tutor o tutora dentro del espacio de formación, en el foro de consultas o mediante el correo ISEP. ¡Suscríbete al canal!